y muy buenas a todos amigos encore games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa de que se va a tratar este vídeo programa de la votación de the best el mejor cómo votar a the best y vos te preguntarás pero nosotros los hinchas podemos votar si puedes votar en la página de día sport voy a mostrar de fifa en realidad te va a mostrar cómo se hace vamos a enviar nuestro voto ten en cuenta que vos podemos votar varias categorías yo solamente voy a votar las masculinas porque porque sé de eso no es cierto yo la verdad que es el único fútbol que miro pero también puedes votar las categorías femeninas se puede votar ambas o solamente las femeninas o solamente las masculinas en mi caso como realmente me parece que hay que ser juicioso no es cierto a la hora de votar vamos a votar de lo que sabemos de los partidos que miramos así que te voy a mostrar cómo se hace vamos a la votación de son core games sin más preámbulos vamos con alguien bueno mucho ya algo van a tener que hacer es entrar a la página de debes de fifa ahí arriba tiene el enlace fifa puntocom fíjense y éste una vez que descargué la página les va a aparecer esto no es cierto justo aparece una leyenda de pelé y acá está para votar no es cierto y acá les dice cómo votar les explica cómo votar y van a tener que hacer iniciar sesión yo creé mi usuario que en realidad ya lo tenía en esta página vas a poner tu email y tu password te va a hacer validar no es cierto esa información y una vez que ya inicies con que estés iniciado con con tu sesión te explica cómo votar bueno lo que tenés que hacer es vas a tener que votar a tres quien querés que gane primero segundo y tercero sí o sí yo en mi caso este voto ya lo había hecho lo que pasa que lo envié sin querer y no lo llega a grabar pero bueno te digo primero messi segundo julian álvarez y tercero kilian mbappé una vez que pusiste ese es el orden que vos querés que sea o sea el mejor el segundo y el tercero sí o sí tenés que poner los tres le vas a dar enviar tu voto ya en la segunda parte vamos a ver que como como te dice una vez que el voto te lo tomó bien acá el mejor técnico obviamente león el escalón y campeón de la finalísima de la copa américa del mundial tres competiciones y ahora las tres no hay duda que es el mejor técnico del mundo pero ahí solamente tiene una sola reseña como segundo voy a elegir las de champ porque no es fácil llegar dos veces en forma consecutiva a la final del mundial por eso yo valoro tanto a bilardo no es cierto cuando acá mucho le pegan no es no es y bueno carletto ancelotti que es una leyenda de los técnicos no es cierto me parece que que otra vez un técnico ganador no es cierto creo que son los tres que realmente se lo merecen después podés votar el premio buscas que lamentablemente por cuestión de derechos de autor no les puedo mostrar los goles pero una vez que que entren ahí fíjense yo los vi realmente me parece que faltan un montón de goles que argentina metió en el mundial que entrarían pero son estos los que podés votar bueno dentro de estos a mí me gustó mucho el de richarlison que está más abajo creo ver ya había visto que estaba ahí está ese richarlison cuando lo estaba viendo en vivo cuando metió el gol dije que golazo así que realmente no sé si como para el primero pero si de estos que pusieron es el que más me gustó después acá podés votar todos los goles lamentablemente los otros no los he visto estos ni siquiera me hizo falta verlos de vuelta porque me acuerdo de los goles así que voy a voy por ese por de cual y tercero creo que voy por el de volater y si igual es muy subjetivo esto porque realmente si yo tendría que haber elegido los goles no hubiera elegido ninguno de estos tres creo que hubo goles mejores que esos pero bueno son los que tenemos para votar el mejor entrenador no ya estaba que nos falta algo más nos falta chicos a ver esperemos que cargue la página el mejor arquero bueno acá creo que como el mejor técnico no hay ninguna duda el digo martínez en primer lugar segundo bono y acá tuve la disyuntiva porque para mí el mejor tercer arquero es zeny lo había dicho en oportunidades anteriores pero zeny no fue votado no fue postulado digámosle así que no nos queda otra que votar de entre todos estos me parece que el mejorcito es arizon así que a esta mandamos 23 y en la última vamos a tener la chance de votar a la a los mejores hinchas a la hinchada a los mejores fans y obviamente que argentina la mejor hinchada del mundo no hay duda de eso podrán imitarnos y guardarlos jamás chicos es así lo mejor y creo que encima somos los creadores de muchos temas que después uno lo escucha en otros estadios y yo mira hasta dónde llegó este tema pero acá no hay ninguna duda de argentina tiene ser la ganadora no es cierto enviar tu voto le hubiera puesto también acá me parece que la hinchada de marruecos anduvo muy bien pero bueno así de sencillo la votación a te ves puedes votar también las categorías femeninas acordate no te olvides de eso si miras fútbol femenino y sabes de eso vota así que ahí está el premio a la afición sería y continuemos esto ha sido la votación de de best de son core games espero que te haya gustado como te dije al principio ahí está el enlace arriba está siempre visible de dónde tenés que votar acordate que tenés que crear este un usuario y contraseña para poder votar y enviar tu voto puedes votar todas las categorías tanto masculinas como femeninas este yo acabo de lo que realmente sabía no es cierto y si vos solamente miras fútbol femenino bueno aprovecha y vota todo lo que es fútbol femenino no es cierto así que tenés las dos chances de y de votar todo no es cierto si sabes de todo porque miras absolutamente todo está bueno porque puedes aprovechar todo eso que subieron ahí para poder votar chicos este es el momento que te digo que si no te suscribes al canal está tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerirle amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core games subo un vídeo programa tutorial o directo muchachos tenés la posibilidad de hacerte miembro del canal que está muy bueno pues una forma de apoyar el canal estoy un poquito atrasado con los vídeos prometí hacer un vídeo diario para los miembros estoy un poco atrasado pero quédense tranquilos que los tengo ahí todos armados de repente van a salir todos juntos pero esa es la gran ventaja que tienen de hacerse miembro del canal también luego van a tener acceso exclusivo a vídeos a sorteos sólo para miembros todo eso está en desarrollo es difícil yo me empecé el canal como como un hobby y se está transformando en algo cada vez más serio y es difícil poder hacer toda la vez no es cierto estoy tratando de invertir en un poco más de equipo para para hacer mejores transmisiones de hecho este tipo de programas antes no lo podíamos hacer ahora sí lo que estamos haciendo que era mi idea hacerlo en otros años también no podía hacerlo ahora sí y bueno cada tanto vamos a ir mejorando varias cosas y por eso digo si hacerte miembro es muy importante porque va a tener muchos beneficios chicos este ha sido el vídeo programa el día de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos sin más así desde son core games nos vemos en el próximo vídeo programa no te olvides